Mientras que la atención de la Asamblea General de la ONU estuvo puesta en la guerra en Ucrania y sus consecuencias, el presidente argentino habló en ese encuentro de la violencia política que se vive en la Argentina. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. El presidente Alberto Fernández habló del atentado contra Cristina Kirchner en la Asamblea General de la ONU. El mandatario apuntó contra los profetas del odio y acusó a la violencia fascista disfrazada de republicanismo. Además, en su discurso defendió la soberanía de Malvinas, postuló a Argentina como productor de alimentos en medio de la crisis energética y criticó al FMI. Finalizó la segunda jornada de alegatos de la defensa de Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública en Santa Cruz. El abogado Carlos Beraldi desmintió el supuesto plan Limpiar Todo, aseguró que no hubo asociación ilícita ni pago de retornos a las arobades y cuestionó los peritajes de las obras que utilizó la fiscalía. Y luego de la medida dictada ayer por el Banco Central, donde dejaba afuera del segmento de los dólares legales a los productores, el gobierno salió a aclarar que las personas físicas podrán seguir accediendo al mercado de cambios. La disposición, según aclararon, es solo para que las empresas que accedieron al dólar soja. El titular de la sociedad rural, Nicolás Pino, criticó la medida y aseguró que la confianza que se ha perdido va a ser difícil de recuperar. Además, el dólar blue pegó un salto de 10 pesos y cerró a 287. Tres zonas ocupadas por Rusia llamaron a distintos referéndums para ser anexados al territorio manejado desde Moscú. El llamado de elecciones se produce mientras que el ejército ucraniano retomó el control en un pueblo de Lugansk dentro de la zona controlada por separatistas prorrusos. Estados Unidos ya adelantó que no va a reconocer los comicios. Y cierra la fecha 20 con el partido entre Central Córdoba y Gimnasia. El Lobo buscará recuperar el liderazgo en el campeonato que quedó en manos del Atlético Tucumán que viene de ganar los argentinos juniors 2 a 1. Más temprano fue el turno de Rosario Central que empató frente a Patronato por 0 a 0. El presidente Alberto Fernández brindó su discurso en la ONU. Centró su mensaje en repudiar los discursos de odio y lo denominó violencia fascista disfrazada de republicanismo. También afirmó que la Argentina condena el terrorismo en todas sus formas. Estoy seguro que la violencia fascista que se disfraza de republicanismo no conseguirá cambiar ese amplio consenso al que adhiere la inmensa mayoría de la sociedad argentina. El jefe de Estado también agradeció a los países que se solidarizaron tras el ataque a Cristina Kirchner. En otro tramo de su discurso, remarcó que existe una inflación mundial y a propósito aseguró que la Argentina puede ser un exportador confiable y podrá contribuir a paliar el hambre en el planeta. En ese sentido, Fernández destacó que el país cuenta con reservas de alimentos, de gas y de litio. Por otro lado, pidió que se levanten los bloqueos en Cuba y Venezuela y que termine, según describió, el avance militar en Rusia, de Rusia en Ucrania. Finalmente, afirmó que las Islas Malvinas están ocupadas ilegalmente por Reino Unido y reclamó una mesa de negociación. Y antes de exponer ante la ONU, Alberto Fernández dio una conferencia en la Universidad de New School como titular pro-tempore de la CELAC. Además de condenar las derechas que promueven el odio, el presidente aseguró que la pandemia dejó al descubierto las debilidades y las miserias de un sistema mundial que es injusto. Frente a esto, dijo que existe el deber y la obligación ética de construir algo distinto. De acuerdo a la agenda oficial, en instantes, Alberto Fernández va a participar de una cena de trabajo de jefes de Estado que ofrece el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Se realizó la segunda jornada de alegatos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la obra pública en Santa Cruz. El abogado, Carlos Beraldi, desmintió el denominado plan Limpiar Todo que explicaron los fiscales. Intenten sostener que hubo en las últimas semanas de la existencia de esta supuesta asociación ilícita una intención directa por parte de la persona que nosotros defendemos, de Cristina Fernández de Kirchner, de llevar a cabo un proceso en el cual se borraran las pruebas de lo que había ocurrido, construyeron una historia paralela para darle contenido, credibilidad a unos mensajes que en sí mismos no tenían mayor relevancia al menos desde la perspectiva que ellos intentan hacerlo. Beraldi dijo que las presuntas reuniones entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez no fueron probadas y afirmó que entre ellos no había una asociación ilícita ni se pagaban retornos, sino que tenían una relación comercial. Con testimonios de los empresarios Ángelo Calcaterra y Carlos Wagner, el abogado argumentó que en todas las provincias del país las empresas localizadas cuentan con ventajas comparativas que les permiten realizar mejores ofertas. También señaló que es habitual que las leyes provinciales y los pliegos contemplen cláusulas que favorezcan a los empresarios locales. La defensa insistió en que la presidenta no interviene en los procesos de licitación y afirmó que los peritajes de las obras que utilizó la fiscalía tienen errores metodológicos. Respecto al supuesto apoderamiento ilegítimo de empresas por parte de Báez, Beraldi exhibió testimonios de los titulares de esas compañías en los que explican que decidieron venderlas porque les resultaba conveniente. Y Cristina Kirchner por su parte aseguró que Beraldi demolió las mentiras y fake news de los fiscales y compartió en las redes sociales un fragmento del alegato de hoy. Además afirmó que Luciani y Mola parecen trolls más que fiscales y usó la frase de Juan Domingo Perón que dice que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Pablo Moyano, cotitular de la CGT, había contado que la central obrera realizaría una marcha el próximo viernes cuando la vicepresidenta haga su descargo en la causa vialidad. En las últimas horas trascendió que la CGT finalmente decidió no movilizar. De todos modos, el senador provincial y secretario del gremio de Canillitas, Omar Plaini, dijo que es probable que gran parte de la militancia se autoconvoque para poder acompañar a Cristina Kirchner. Y mientras tanto, avanza la investigación del intento de homicidio a Cristina Kirchner. La justicia está analizando los teléfonos celulares de imputados y de sospechosos y detectó que Nicolás Gabriel Carrizo, el cuarto detenido, planeaba asesinar al diputado Máximo Kirchner. Los investigadores encontraron en el teléfono celular de Carrizo un mensaje que le envió a un contacto dos horas después del ataque a la vicepresidenta. En el texto, el detenido afirma que están pensando en matar al jefe de la cámpora e informa sobre una reunión grupal. El contenido de su celular también confirmó su participación en el diseño del ataque a Cristina Kirchner y que le proveyó un arma adicional a Fernando Zabac Montiel, que finalmente no fue utilizada. Carrizo apeló al rechazo de la jueza María Eugenia Capuchetti a la excarcelación y ahora la Cámara Federal tiene que definir su situación. En tanto, la defensa de Cristina Kirchner a través de su abogado Juan Manuel Ubeira se presentó en la causa y solicitó avanzar en la hipótesis de financiamiento. Además, pidió una serie de diligencias que no quiere que trasciendan. Según versiones periodísticas, el foco estaría puesto en los abogados que asesoran legalmente a Carrizo. Y después de que el presidente Mauricio Macri calificara a los atacantes como un grupo de loquitos, el jefe de gobierno de la ciudad Horacio Rodríguez Larreta los describió como personajes muy particulares. ¿Es la justicia quien está investigando qué es lo que hubo detrás del intento de atentado a la vicepresidenta? Es cierto que por lo menos de lo que uno recoge de los medios son personajes muy particulares los involucrados, pero es tema de la justicia que la justicia investigue a fondo. Luego, una medida dictada ayer por el Banco Central que involucra a productores agropecuarios, el gobierno salió a aclarar que las personas humanas, o sea, los productores, podrán seguir accediendo al mercado de cambios. La disposición, según aclararon, es sólo para las empresas o agentes económicos que se beneficiaron con el dólar soja. La medida que se dispuso ayer a última hora está destinada, según precisaron hoy, sólo las empresas que vendieron soja en el marco del programa de incremento exportador, como sociedades, acopiadores y también cooperativas. Estos agentes económicos sí quedarán imposibilitados para la compra de moneda extranjera en el mercado legal. Esto incluye tanto el llamado dólar solidario como las versiones financieras contado con liquidación y dólar MEP. En este contexto, el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, señaló que la medida dictada por el Banco Central que lidera Miguel Pesche no sostenía las reglas del juego a los productores y reconoció que la decisión tomada no iba en el sentido de lo que se había propuesto anteriormente. entendíamos que la medida no iba en el sentido de lo que habíamos propuesto a través del programa de incremento exportador, el programa del dólar soja a 200 pesos. Los productores que son personas físicas, que no son sociedades, que muchos de ellos lo que recibieron por la liquidación de soja lo afectaron a capital de trabajo, algunos podían llegar a tener algún tipo de acceso o intención de acceso marcado para posicionarse en otro activo y como no estaba de alguna manera esto aclarado antes de que no iba a estar restringido no nos pareció oportuno. La medida de la diferenciación de este dólar soja ¿puede extenderse más allá de septiembre? No, no, la medida se extingue el 30 de septiembre. En medio de la decisión del Banco Central y la marcha atrás del gobierno el presidente de la sociedad rural Nicolás Pino criticó la medida. El productor rural aseguró que la confianza se perdió y que así va a ser muy difícil recuperarla. Como una emboscada Pablo como el Banco Central está tomando medidas que realmente van en contra del espíritu que se tiene van tomando medidas dentro de los periodos que se planea algo que realmente causan eso que decimos nosotros la confianza que se tiene que generar entre el gobierno y las entidades de los productores esa confianza que se ha perdido la verdad que así es difícil recuperarla. El dólar blu pegó un salto de 10 pesos y cerró a 287 luego del anuncio del Banco Central de aplicar un cepo a las empresas que accedieron al dólar soja. De esta manera el dólar paralelo trepó de 277 pesos a 287 y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista llegó al 98.4% tras la frustrada aprobación de la ley de presupuesto 2022 durante el año pasado el oficialismo y la oposición iniciaron hoy reuniones para negociar la sanción del proyecto del presupuesto para el 2023 en una reunión preliminar se acordó la presencia de Sergio Massa en el Congreso para que explique el proyecto y desde Juntos por el Cambio también solicitaron la coparescencia de los titulares del Banco Central y de las empresas estatales Yo me voy contento de la reunión de hoy fue una reunión de trabajo con muy buen clima nos pusimos de acuerdo en lo que teníamos que ponernos de acuerdo hoy Massa vendría el miércoles tenemos que confirmarlo con el mismo pero en principio la idea es que el miércoles Massa va a abrir este proceso de reuniones informativas Nunca un tratamiento duró menos de 40 a 45 días por lo que lleva el tiempo bueno tenemos toda la predisposición de trabajar juntos pero que no quede nadie sin venir Le hemos pedido al oficialismo que traiga a los titulares de algunas de las empresas públicas la presencia de Miguel Pese el titular del Banco Central de la República Argentina el oficialismo al convocar esta reunión creo que dio la señal de que quiere dar un debate del presupuesto como merecen los argentinos después de la pausa tres territorios ucranianos ocupados y con gobiernos prorrusos llamaron a referéndums para ser anexados a Rusia en tanto una ciudad de esa región fue recuperada por los ejércitos que comanda Kiev y además se recitó la asamblea de la ONU en torno a los reclamos para que se ponga fin a la guerra en Ucrania estos y otros temas en instantes en noticias a las 20.30 la ciudad va a implementar el primer plan de estudio para deportistas de alto rendimiento que estén cursando el nivel secundario el objetivo de esta iniciativa es evitar que los alumnos abandonen la escuela y garantizar que puedan desarrollarse en simultáneo con lo que es la actividad deportiva el primero en unirse a este plan fue el club atlético River Plate seguimos mostrando siempre nuestro compromiso total con la educación por eso a partir de hoy la ciudad va a ser el primer distrito que va a aprobar este nuevo plan de estudios específico que es compatible para los deportistas de alto rendimiento que están cursando el secundario estamos gestionando una reunión con el presidente de la AFA también para llevar esto a todos los clubes de fútbol a través del CHAPA con el comité olímpico para llevar esto a todas las federaciones y un paro en la línea B de subte afectó el servicio durante casi cuatro horas los metros delegados levantaron la medida de fuerza luego de que la subsecretaría de trabajo de la ciudad se comprometiera a recibirlos para que puedan exponer la problemática que tiene el sector según informaron los gremialistas el conflicto se inició por la agresión que sufrió un trabajador por parte de un supervisor además los empleados del subte aprovecharon para denunciar aprietes sanciones y agresiones como respuesta a los reclamos por las unidades con asbesto un material que es cancerígeno en tanto base la empresa del servicio del subte repudió el hecho de violencia laboral pero rechazó la medida de fuerza que afectó a miles de usuarios en el marco del día mundial del jubilado los adultos mayores realizaron una protesta en la plaza de mayo para reclamar un aumento de emergencia en su asignación de haberes los jubilados y las jubiladas aseguran que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza y que la falta de políticas públicas los están dejando al margen del derecho a la salud reclamaron por el 82% móvil los medicamentos completamente gratuitos y que se evite el recorte que exige el Fondo Monetario Internacional Estamos reclamando en primer lugar un aumento de emergencia porque con 43.500 pesos que es lo que gana la mayoría de los jubilados no se puede vivir con lo que se cobra en las jubilaciones provinciales tampoco en un momento en que la inflación es imparable entonces es un aumento de emergencia y que la jubilación mínima esté en 120.000 pesos por lo menos y que sea equilibrada con el resto de las jubilaciones también en el contexto del día del jubilado se realizó una competencia de tejo como parte del programa Juegos Portenios varios adultos mayores aprovecharon para festejar compitiendo Luis se enfoca en el objetivo y lanza el tejo cada partido lo vive con máxima concentración el deporte fue siempre parte de su vida incluso en los momentos más tristes a todo lo que es deporte me gustó siempre así que lo practiqué y bueno es una pasión que tengo y es lo que me sacó me sacó un poco de una situación que tuve al perder mi señora y bueno hay que seguir viviendo la vida Telma está un poco más relajada porque ya ganó su partido disfruta de ver jugar a sus compañeros y se queda hasta el último partido es algo que me gusta porque no pienso y me distraigo muchísimo y es una competencia sana todos los presentes son conscientes de su edad y agradecen al máximo tener salud para poder vivir jornadas como estas tengo 86 y cumplo 87 y agradezco llegar a esta edad y poder disfrutar de estos momentos hermosos estoy en pleno jubileo y más aquí estando con los chicos jugando al tejo porque nosotros nos decimos aunque somos viejitos nos decimos chicos participaron aproximadamente 20 parejas de las cuales 3 ganaron su plaza para representar a la ciudad en los Juegos Evita del 7 al 11 de noviembre en San Luis Rusia dejó de controlar todo el territorio de Lugansk una de las dos naciones separatistas ucranianas el ejército bajo el control de Kiev continúa su contraataque desde la zona recuperada de Kharkov sin embargo ahora los combates son más duros y parejos y hacen que el avance sea más lento así lo informó el gobierno de Ucrania al revelar que se recuperó la ciudad oriental de Lisingas en paralelo las regiones las regiones tomadas por los rusos y bajo el gobierno de los separatistas prorrusos anunciaron que harán referendos para anexarse al territorio de Moscú esta misma semana se trata de las regiones de Zaporilla Kherson y el Donbass que realizarán las elecciones entre el 23 y el 27 de septiembre la zona bajo ataque en este momento es una de las que irían a las urnas luego del anuncio el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos Jake Sullivan afirmó que su país nunca reconocerá esos comicios y afirmó que son una afrenta a los principios de soberanía territorial pronunciamiento sobre la guerra en Ucrania y la preocupación por la crisis energética y alimentaria que se desencadenó a partir de este conflicto son los temas que atraviesan la asamblea general de la ONU este es el primer encuentro presencial de los jefes de Estados en dos años después de la pandemia el secretario general de la ONU Antonio Guterres abrió el encuentro manifestando su preocupación por la crisis en Ucrania el portugués afirmó que el mundo está en peligro y está paralizado y pidió cooperación y medidas urgentes para evitar más efectos de la guerra de la crisis energética y alimentaria y sobre todo frente al cambio climático Guterres opinó que la guerra desencadenó una destrucción generalizada con violaciones a gran escala del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en general además calificó de extremadamente inquietantes a las fosas comunes halladas en la localidad ucraniana de Izium luego de la retirada rusa el primer discurso como presidente de la asamblea fue el colombiano Gustavo Petro que fue uno de los que generó más sorpresa en el recinto de la ONU el mandatario afirmó que la guerra contra la cocaína tiene como efecto colateral la destrucción de la selva en ese contexto afirmó que esta guerra fracasó y llamó a Latinoamérica a terminar con este supuesto conflicto una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la tierra es la planta de la coca que es más venenoso para el ser humano la cocaína o el carbón o el petróleo el dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida así ella sólo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada les propongo acabar la guerra contra las drogas y todas las guerras y permitir que nuestro pueblo pueda vivir en paz además un informe de una misión especial de la ONU afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro diseñó un plan para que los servicios de inteligencia venezolanos repriman a la oposición y se cometan crímenes de lesa humanidad según la investigación se documentaron 122 casos de víctimas que fueron sometidas a torturas tratos inhumanos y hasta agresiones sexuales además el texto afirma que en algunos casos se aplicaron golpes con objetos descargas eléctricas asfixia con bolsas de plástico y tortura psicológica en este contexto el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez adelantó que va a liderar una petición al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que se profundice la investigación luego de su caso por Puerto Rico el huracán Fiona siguió su recorrido mientras aumentaba su peligrosidad de categoría 1 a categoría 3 en República Dominicana se reportaron dos muertos 13.000 evacuados 2.600 casas dañadas y 12 localidades que están totalmente incomunicadas además cuatro puentes se derrumbaron 78 acueductos están fuera de servicio y más de 410.000 personas están sin servicio eléctrico en las islas turcas y caicos el huracán logró su máxima velocidad hasta ahora de 185 kilómetros por hora la crecida fue de hasta 2 metros y medio de lo habitual lo que genera a esta hora grandes inundaciones cierra la fecha 20 con el partido entre Central Córdoba y Gimnasia el Lobo buscará recuperar el liderazgo en el campeonato que quedó en manos de Atlético Tucumán que viene de ganar la Argentina Juniors 2 a 1 más temprano fue el turno de Rosario Central y Patronato que empataron sin goles y la selección argentina ultima los detalles de cara a los amistosos con Honduras y con Jamaica que va a jugar el próximo viernes y también el próximo martes ayer a la noche llegaron a la concentración Lautaro Martínez Pérez Medina Gómez Depol Acuña Montiel Ángel y Joaquín Correa Molina Rodríguez y también Pesela el plantel recién estará completo este miércoles con los arribos de Nicolás González Cristian Romero y Lisandro Martínez con la llegada de la mayoría del plantel el cuerpo técnico de Lionel Scaloni diagramó esta tarde un entrenamiento más completo que el regenerativo del lunes que contó también con la presencia de Lionel Messi y el expresidente de San Lorenzo Marcelo Tinelli citó a Darío Insúa a una mediación en la justicia para que ratifique o rectifique sus dichos del último domingo en el nuevo gasómetro después del partido ante River el DT comenzó a recibir insultos de la platea y respondió con una acusación contra el ex dirigente dijo ¿por qué no lo putea a Natinelli que se robó todo? te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires mirá ahora las lluvias aisladas afectan a la ciudad la temperatura es de 14 grados vamos a ver qué va a pasar mañana que comienza la primavera pero ya te voy adelantando que empieza con un día bastante nublado la mínima va a rondar los 12 grados y va a ser una mañana gris y fresca ya por la tarde van a continuar las nubes la máxima va a alcanzar los 19 grados y va a ser una tarde bastante inestable hacia la noche el cielo va a seguir nublado la temperatura va a bajar y va a llegar a los 14 grados y hasta acá te contamos qué pasó en tu ciudad en el país y en el mundo muchas gracias por acompañarnos quedate en el canal de la ciudad que ya llega Daniel Santa Cruz y todo el análisis que dejó la jornada y mañana nos reencontramos con más noticias a las 20.30 chau